Saludos amigos, aquí pues venimos desde El Salvador Venimos a traer a mis sobrinos que por primera vez vienen desde Estados Unidos Y vienen a acordejar a mi mamá, ya que en un día va a ser el cumpleaños de ellas Y mi hermano pues los envió a ellos para que vinieran a acompañar a mi mamá Y así que ahorita venimos a traer desde El Salvador Así que en el transcurso del video van a ver ustedes pues ahí lo que lo están esperando No sé qué fiesta le van a hacer o qué, pero están felices y contentos esperándolos a ellos Así que en un par de segundos o un par de minutos estaremos nosotros en la casa de mi mamá ¿Están contentos de estar aquí en Guatemala, no? Sí Me llega Sí, es que yo emocionado también lo fui a traer allá al aeropuerto de El Salvador Ya que iban a hacer una escala desde El Salvador a la ciudad capital Pero cortaron esa escala Y me lo que trae a El Salvador mejor yo Así que ya casi estamos llegando ya Ya estamos llegando aquí No sé dónde están ellos Ahí están Oh, ahí están Miren ahí están esperando a mis sobrinos Miren ahí No, no, no. bienvenido al tabucó bastante bien tenemos la lista de de reencontrar este es el momento bienvenido hasta que por fin si va para lo claro va para lo claro va para lo claro va para allá por frente todos venga abrazamos un chico mel aplausos aplausos todos los vemos ahí voy vamos bienvenidos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no, aquí está la mayoría Están todos los católicos ahí ¿Qué pasa? 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 Aquí se pueden contento toda familia porque como no es de todas las veces que vienen ellos como les digo ellos primer vez que están aquí en Guatemala estamos preocupados aquí están mis americanos sí sí ven y se tranquilo sí sí entramos ya lo estoy correciendo personalmente no hay nada 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 ya le pones tu platico si es la casa de él acá donde mamita ahora no quieren ir aquí o arriba si si se fuera caravana vamos a entrar a casa de mi mamá gracias a Dios que están aquí en la casa de mi mamá que era el sueño que ella tenía y así que nos vemos en un próximo video